Bienvenidos todos y gracias por acompañarnos a este taller de hoy llamado Comprendiendo los Datos Demográficos, una guía práctica usando DataShare, Condado de Santa Cruz. Soy Cristal Caballero, soy una de las consultoras locales que junto con Eco Young facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las Inversiones del Colectivo de Resultados Basados en la Evidencia, o CORT, el cual es un enfoque de impacto colectivo para lograr la salud y el bienestar equitativos para todas las personas a lo largo de toda la vida en el Condado de Santa Cruz. La sesión de hoy estará siendo presentada en inglés con interpretación al español. Gisela Carrasco está proporcionando una interpretación consecutiva en este momento y también traducirá los comentarios y preguntas por escrito. Y muy pronto cambiaremos a la interpretación simultánea proporcionada por Stella Lorman. Yo soy una de las consultoras que facilita una iniciativa del condado llamado Inversiones del CORT. CORT representa el colectivo de resultados basados en la evidencia. La misión de CORT es inspirar e impulsar la acción colectiva para asegurar de que el condado de Santa Cruz sea un condado seguro y sano para toda la comunidad. Y cuando decimos equidad y de salud, salud y bienestar, queremos decir que las oportunidades no sean predecibles para mejor o peor, por raza, ni ciudad, ingreso, identidad de género, orientación sexual, estado migratorio, código postal u otras identidades sociales. Trabajamos con otras agencias y grupos como DataShare para alinear nuestros esfuerzos para que trabajemos hasta metas comunes. Hola, buenos días, me da gusto estar aquí el día de hoy. Me llamo Eva Holt y soy una consultora que facilita la plataforma de DataShare. Es una colaborativa, así que yo sola no lo manejo, pero los que no conocen DataShare es una plataforma interactiva con más de 400 indicadores de fuentes locales, estatales y nacionales. Tenemos versiones actualizadas de todos los datos y informes. Queremos tener la información más actualizada. Está constantemente cambiando. Es el centro de información que crea alineación en nuestro condado al permitir que todos midan las mismas métricas e indicadores y también podemos integrar conjuntos de datos como los de las clínicas que no estaban anteriormente disponibles por el público. Muchos miembros de la comunidad lo utilizan como estudiantes, investigadores, defensores, evaluadores de programa, escritores de subvenciones y recaudación de fondos. Gracias, Eva. Antes de empezar con el contenido del día de hoy, queríamos darles como una indicación hacia dónde vamos, definir los datos demográficos y su importancia en varios campos, identificar las fuentes claves de datos demográficos. Vamos a aprender y practicar cómo usar DataShare eficazmente para acceder y analizar información demográfica y vamos a practicar juntos e interpretar los datos demográficos para ver cómo podemos usar esos datos para informar la toma de decisiones y desarrollo de programas. Gracias a todos por presentarse en el chat. Queremos saber sobre usted. Si no lo ha hecho todavía, por favor, preséntese en el chat. Entonces, para aprender un poquito sobre ustedes, tenemos una encuesta que Nicole va a iniciar. Tenemos tres preguntas. ¿Cuál es su reacción a las palabras datos demográficos? ¿Qué tan cómodo se siente usted buscando datos demográficos? ¿Y qué tan cómodo se siente con el uso de datos demográficos? ¿Le vamos a dar un momento para completar la encuesta? ¿Qué tan cómodo se siente con el uso de datos demográficos? ¿Qué tan cómodo se siente con el uso de datos demográficos? Vamos a darle como 10 segundos más para darles la oportunidad de contestar. Lo voy a terminar en 5, 4, 3, 2, 1. Aquí vamos. Muy bien. Muy bien. Vemos, viendo las respuestas, muchos de ustedes están más cómodos o su reacción es más positiva a las palabras datos demográficos. Algunos se sienten cómodos buscándolo y usándolo. A medida que seguimos adelante con la presentación, queremos saber de ustedes también. Gracias por compartir hoy día. Y con eso se lo vamos a pasar a Nicole para que comencemos. Voy a dar un poquito de contexto antes de ver DataShare y practicar cómo interpretar los datos para empezar a definir lo que queremos decir con el término datos demográficos. Piénselo como información sobre las características de una población, cosas como raza y etnicidad, edad, orientación sexual, identidad de género, afiliación tribal, nivel de educación, ingreso, sitios demográficos. Podemos seguir, pero todas esas diferentes maneras de diferentes cualidades o características de personas y de lugares es lo que significan datos demográficos. A veces les llamamos datos de densidad, dimensiones de diversidad o dimensiones de equidad, pero el valor principal o la razón principal por la cual queremos definir y aprender sobre cómo usamos los datos demográficos es que se puede usar para comprender tendencias de población, analizar patrones sociales y económicos e informar las decisiones de políticas y defensa. Idealmente, estos datos demográficos se utilizan para adelantar la diversidad, inclusión, representación y equidad. Los datos nos ayudan a comprender y describir las fortalezas, los desafíos y las disparidades o diferencias en las oportunidades y los resultados dentro y entre comunidades y dentro de grupos de personas y nos ayuda a comprender quién es más impactado por las políticas y prácticas inequitativos para que sepamos que debemos cambiar y eso nos ayuda a informar el diseño de programas, estrategias, políticas y más. Y en la próxima diapositiva van a ver algunos ejemplos de visualizaciones de datos, tablas gráficas, mapas, diferentes maneras en que se demuestran los datos y queremos mostrarlos a medida que estamos haciendo una declaración o un recordatorio. Siempre tenemos que estar conscientes y recordar cómo se puede usar y se puede usar para el bien así como se puede usar y ha sido usado de maneras que tienen impactos negativos con intención o no. Por ejemplo, los datos demográficos son útiles para identificar las tendencias con el tiempo y esto nos puede ayudar a desarrollar proyecciones sobre futuras necesidades y las implicaciones de estas tendencias. si se fijan en la gráfica a la izquierda, por ejemplo, que muestra la tasación de difusiones en los Estados Unidos, se espera que exceda la tasa de nacimiento para el año 2038, que no tarda mucho para llegar. Nuestra población se está envejeciendo, esto lo sabemos, y que hay una proporción de adultos mayores al mismo tiempo que declinan los nacimientos. Menos niños, menos nacimientos. Estos tipos de datos demográficos se pueden utilizar para el bien social, para asegurar que tengamos las políticas, programas y lo que llamamos la infraestructura social como programas y apoyos para apoyar a las personas mayores a medidas que envejecen, pero también hay el potencial que datos como estos se usen para propósitos más dañinos, crear una narrativa que apoyar a los niños y porque se vuelve menos importante porque tenemos que apoyar a las personas mayores. Esto puede pasar y de veras pasa con cualquier causa que la gente se preocupa profundamente y están abogando, no solo la edad, pero es un juego de una suma de cero. Un grupo tiene que perder algo para que otro grupo se beneficie. En lugar de usar los temas demográficos para perpetuar ese tipo de mentalidad, lo podemos usar para hacer diferentes preguntas que llevan a diferentes soluciones. ¿Por qué está disminuyendo la tasa de nacimientos? ¿Cuáles son las pausas fundamentales que contribuyen a que nazcan más niños? ¿Y cuáles son las implicaciones a largo plazo de este patrón si esto sigue? ¿Y cuáles son los efectos secundarios como la inscripción en las escuelas públicas que afectan los fondos para las escuelas públicas? Si pensamos más allá, ¿qué debemos de hacer ahora o más pronto en lugar de después? Los datos demográficos también nos pueden ayudar a comprender otras tendencias a ver cómo la población de los Estados Unidos está volviendo más diversa. Vemos cambios en las demográficas raciales y étnicas y cómo la población está concentrada en áreas urbanas. Y esto lleva a cambios de patrones de vivienda y infraestructura como caminos, agua y otros servicios públicos en los que confiamos. Pero, como sabemos, como los otros ejemplos que les acabo de dar, estos datos se pueden usar con intención para justificar políticas discriminatorias como la segregación cuando los bancos y los prestamistas han negado préstamos en ciertas vecindades que se consideraban no deseables, principalmente comunidades de color que afectan aunque fueron creadas y desechas hace varias décadas, aún todavía estamos viendo los resultados en las políticas, en los sistemas en que los datos se utilizan o la manipulación de los límites de los distritos electorales para que muchas veces eso se manipula usando datos demográficos para beneficiar un cierto grupo político o grupo y muchas veces los datos demográficos se utilizan para hacer eso y por eso terminamos con estos gráficos, estos distritos electorales muy raros y todo esto significa que es crucial que reconozcamos el potencial para el mal uso de los datos demográficos y abogar por su uso ético y responsable y tomar responsabilidad por nuestra responsabilidad en usar los datos demográficos. esta es una lista de algunos pero no todos de las fuentes de datos demográficos. por favor, si puedes pasar a la siguiente esto demuestra todas estas fuentes en español y podemos volver a la número 11 no vamos a describir cada una de estas fuentes en profundidad pero quiero señalar algunos consejos generales para tener en mente a medida que estén viendo datos demográficos ya sean estos u otros la mayoría de las fuentes en estos son federales o nacionales y esto puede ser útil porque esto significa que los datos están recolectados de la misma madera con grandes números de personas y a veces se llama el tamaño de la muestra y cuan más consistente sea y más personas encuestadas esto hace que los datos sean más estables y confiables que sean acertados y representan a las personas y también le permite hacer comparaciones de los datos por con el tiempo la geografía o características demográficas y en algunos casos como con el censo y el censo comunitario americano los datos demográficos se recolectan directamente de individuos por todo el país utilizando encuestas y los domicilios y códigos postales se utilizan para analizar diferentes y las se utilizan por condados o podemos ver podemos verlos hasta el nivel de ciudad o el distrito del censo algunas encuestas que ven en la gráfica como las estadísticas de empleo desempleo o puedes que ciertas demográficas se puedan enfocar en ciertas cosas específicas como salud o empleo y luego permiten que se puedan agregar o desagregar y a veces estos datos se publican para que nosotros el público podamos ver estas divisiones o a veces usamos el término de desagregar los datos o dividirlos que es a ver si hay tendencias o patrones que destacan alguna disparidad o diferencia que parecen estar basadas en los datos demográficos en otros casos los datos demográficos como el departamento de educación de los Estados Unidos por ejemplo esos son datos que se recopilan a nivel local distritos escolares directamente de los estudiantes y sus familias y luego los distritos locales lo mandan a los estados que lo mandan al gobierno federal el hecho es que los datos se pueden generar al nivel federal y se vuelve disponible a nivel local y muchas veces se recolecta al nivel local y llega al nivel federal y si usted es una persona que trabaja seguido con datos o busca datos democráticos redactando subvenciones u otras cosas hay algunas cosas que van a encontrar o quizá ya han encontrado y le frustran en su búsqueda de datos y esto ocurre sin que importe cuál sea la fuente si la encuesta original no incluye preguntas sobre demográficas específicas como orientación sexual o identidad de género o no sean inclusivos o no están disponibles esencialmente todo en la comunidad se puede volver invisible o pasada por alta ya sea intencionalmente o no intencionalmente por los políticos o los que toman decisiones otras fuentes de datos pueden usar diferentes nombres definiciones o categorías para describir las categorías democráticas o cambian la manera en que hacen la pregunta piensa sobre la raza y etnicidad con el censo que puede hacer que los datos sean más difíciles de usar y de escribir o alinear con sus propios métodos de recopilación de datos cuando vemos notas en los investigadores dicen que hubo un cambio de metodología y le aconsejan que no utilice datos que no se pueden comparar con el tiempo es una cosa que uno tiene que tratar con esto a medida que trabaje con los datos y lo último es que aún si las características demográficas se recopilan de la fuente original aún no siempre están públicamente disponibles a un nivel más local a veces uno puede solo encontrar comparaciones a nivel nacional o a nivel estatal y usted puede comparar a California a otros estados pero a veces esos datos se pueden encontrar no se pueden encontrar a nivel de condado o por código postal esto ocurre cuando los tamaños de las muestras son demasiado pequeños para que los datos sean estadísticamente confiables si ha habido un gran cambio hacia arriba o hacia abajo en cuanto a los datos si usted se imagina que es una tabla en una línea pueden haber grandes altibajos en los datos para que no sea una reflexión acertada de la realidad estos nombres de estas fuentes de datos están listados en español por favor si lo puedes mostrar otra vez cristal estos son algunos de las muchas fuentes de datos demográficos dependiendo de sus necesidades a lo mejor quisiera considerar datos de otros estadios otros estados organizaciones privadas instituciones académicas o hasta organizaciones internacionales quiero tomar una pausa quiero saber si alguien tiene alguna otra fuente de datos que ustedes usan que ustedes creen se deben añadir a esta lista u otras fuentes que son sus favoritos los puede poner en el chat o o lo puede puede abrir su micrófono y decirlo con voz alta muy bien gracias hay algunos muy buenos sitios que hacen este trabajo para usted y Eva nos va a mostrar en un momento que hacen el trabajo para tomar estos indicadores demográficos y nos ayuden a hacer sentido diferentes maneras de sortear la información o verlo a un nivel más preciso si alguien tiene otras fuentes por favor póngalos en el chat y Eva nos va a contar más sobre las fuentes disponibles en DataShare gracias Nicole por esa vista descripción general muy útil hay tantos tantos datos puede ser abrumante para saber cuál fuente es la cual que debe acudir cuál va a ser la más actualizada y tenemos los indicadores claves cuáles van a ser los más útiles para su trabajo en cierto momento la meta de DataShare es que ser en la biblioteca de indicadores para para que usted no tenga que hacer tanto trabajo estamos tratando de facilitar su trabajo y la capacidad y la capacidad que usted necesita tener para tener un retrato claro de los datos y los datos homográficos no se tratan de esos datos tan específicos que usted vería con los clientes realmente se tratan sobre el marco más grande y los datos pueden apoyar este marco más grande o hacer una distinción nosotros tenemos un tablero demográfico en DataShare que a veces nos encuentra con todas las herramientas cuando estamos presentándonos en el chat quería decir yo estoy aquí porque ha habido una petición de la comunidad sobre datos básicos democráticos y lo tenemos disponibles en un momento por favor se puede comunicar con email por texto y usted puede tenerlo como un punto de referencia y no tiene que ir a 20 diferentes fuentes para encontrarlos estos indicadores están disponibles al público general y el problema que estamos tratando de resolver reducir la dificultad en encontrar datos confiables y accesibles de varias fuentes nos ayuda a recopilar los datos en un solo lugar tiene diferentes aspectos proporciona información demográfica básica sobre la comunidad cubre temas como las características de la población educación y pobreza y la fuente que nos vamos a enfocar por el resto del tiempo se llama una compañía que se llama Claritas y Claritas utiliza fórmulas propietarias y metodologías para calcular las estimaciones del año actual y proyecciones de 5 años es un paquete de datos en el cual invierte data share para poder proporcionar estas diferentes categorías si el paquete proporciona datos demográficos anuales que son más detallados y actualizados comparados al tablero de quick facts de la oficina del censo van a ver algunas diferencias entre los quick facts del censo y nuestro tablero nuestro tablero puede ofrecer fue geográfico puede ser geográficamente puede ser más específico y dar un análisis más enfocado nuestro tablero es ideal para los informes actuales o chequeos actuales y enmarcar porque es una como una fotografía de las demográficas que se pueden utilizar para varios informes como las evaluaciones de salud de la comunidad y dar una vista comprensiva de los datos comparado a otros datos que quizás solo estén disponibles cada 5 o 10 años los métodos que te usan para calcular las estimaciones cambia de año en año no hay una tabla de comparación que se ofrece en este tablero y no se anima de comparar entre periodos de tiempo del año pasado a este año solo damos una una visión de lo que es este año sí a ver no sé cuáles son estos métodos propietarios que ellos utilizan pero voy a decir que la recopilación de varias fuentes es parte de esta metodología compramos un paquete que se llama pop-up demographics basados principalmente en el censo y los datos de la encuesta comunitaria americana y van a ver aquí una lista de que proporciona este programa o de donde sacan los datos pues sí que pueden ver que los datos se reúnen de datos públicos y privados hay alguna pregunta estocante al japan platform entonces alguien puede levantar la mano alguien ha estado en el tablero demográfico en data share no todavía hoy va a ser el día muy bien perfecto el tablero demográfico lo puede encontrar bajo datos y luego santa cruz y van a poder explorarlo por su cuenta pero ustedes pueden abrir su el chat y el enlace está ahí entonces el módulo abre a una página de diferentes elementos demográficos para el sitio este es el sitio que seleccionamos y lo puede cambiar por medio de este menú incluye códigos postales el dato los datos están organizados por diferentes temas población raza etnicidad edad educación empleo y y usted puede hacer clic en estos botones para ver más datos de población y le voy a dar una tabla de indicadores para esa área y pueden ver la vista general usted puede seguir profundizando para averiguar más puede hacer clic en uno de estos indicadores de población para ver tablas de comparación y y las gráficas regionales también si usted sus programas están trabajando sobre cierto grupo socio grupo de raza y etnicidad puede comprender cómo estos grupos se comparan en el resto del condado como les mostré una vez que un tema ha sido seleccionado se van a mostrar todos los datos para ese sitio y si quieres seleccionar cierto artículo o elemento puede saltar a la población y le va a llevar directamente a la población donde puede ver todos los valores gráficos tablas los datos demográficos se presenten como barra vertical barra horizontal o en redondo y en tablas todos estos se pueden bajar como imágenes para informes y presentaciones puede ir a la esquina en cada sección y bajar la imagen y ahí va a traer la fuente al pie de la página cuando uno está revisando puede ver la sección de interés para ver el número que representa y también vamos a decir solo quiere ver el subgrupo hispano latino solo tiene que quitar los otros factores y hacer clic en el enlace en cualquier momento usted puede elegir el tablero aquí para ver todos los datos en el sitio céntrico creo que voy a decir que la maneta en que está formado DataShare le da una página detallada y es igual vamos a trabajar con hogares e ingresos cuando ven vamos el porcentaje de cambio familiar usted puede ir a estas tablas y cuando se fijan estas páginas donde está donde puede ver todos estos detalles de indicadores hay mucho para explorar aquí y creo que vamos a hacer ahora pregunta que están pensando en sus preguntas voy a mostrar los diapositivos para la próxima actividad si tiene alguna pregunta levante la mano póngala en el chat entonces con todos esos antecedentes y contexto vamos a empezar a practicar entonces la invitación para ustedes ahorita es si haga clic en el enlace al tablero demográfico en el chat para que pueda seguir con nosotros una vez que esté ahí usa su navegador para que pueda contestar esta pregunta y la pregunta es basado en los datos del tablero demográfico que puede inferir usted sobre la distribución de la población por edad en el condado de Santa Cruz le voy a dar algunos momentos para explorar si tiene cualquier pregunta diga o mande un mensaje y vamos a seguir adelante pronto un mensaje ¿Alguien necesita más tiempo para ver la distribución por edades? Vamos a practicar un poquito más después de esto, pero antes de seguir adelante, después de ver este indicador, me pregunto quién tiene una observación o una perspectiva o un momento de descubrimiento que quisiera compartir sobre algo que observó o algo que observó. ¿Lo tienes en tu pantalla, Chris? Por favor, muéstralo en tu pantalla para que lo podamos ver todo junto. A ver, un momentito. Eva dice que ya lo puede poner. En la edad, el promedio es más alta que la edad de los datos del estado de California. ¿Quieres compartir más sobre eso? ¿Alguien más tiene alguna observación para compartir sobre lo que aprendieron por tanto a la distribución de edades? Gracias, Tamara. Gracias, Tamara. Parece ser que tenemos más adultos, más mayores y menos jóvenes. Eva lo está mostrando en la pantalla. Gracias, Eva. ¿Algo más para compartir antes de seguir adelante? Entonces, ahora voy a compartir mi pantalla otra vez con la próxima actividad. Ahora vamos a tomar unos momentos más y proponizar, si no está ahí ya, vamos a explorar el tablero demográfico. Usted va a elegir un área que le interese, quizá una área geográfica o cierto código postal, el área donde usted trabaja, lo que usted quiera. Luego va a elegir un punto de datos y va a explorar. Le vamos a dar cinco minutos para navegar, encontrar, elegir su punto de datos y explorar. Les voy a hacer saber cuándo se termina el tiempo y voy a pedir a algunos voluntarios que compartan sus reflexiones y posiblemente compartir su pantalla para indicarnos lo que encontró. Yo les voy a hacer saber cuándo es hora de regresar. Gracias. Ok, todos ya terminaron. Es hora de volver. Nos preguntamos quién quisiera compartir algo que usted encontró con el indicador que usted eligió, el área geográfica y si encontró o vio algo que realmente le impactó o le llamó la atención. O a lo mejor encontró, a lo mejor, perdón, encontró algo que le sorprendió. que le puso en el chat hay más niños en el sur de condado de los que hay en otras partes del condado. ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí. Cuando me estaba fijando en los datos demográficos del sur del condado y el grupo de edad, si se fija en los indicadores, hay más personas del rango de 25 a 34 y 35 a 54, un porcentaje más alto de lo que hay en el resto del condado. y los grupos mayores, mayor de 45, el número era más bajo. Yo me mudé de Santa Cruz a Watsonville este año y me parece que hay más gente joven aquí. Es cuestión de percepción y cómo la gente participa en la comunidad también. Muy interesante. Gracias por compartir. ¿Alguien encontró algo que concordaba con lo que usted ya pensaba? ¿Con lo que usted esperaba encontrar? ¿Alguien se fijó en algún otro indicador en una de las categorías de etnicidad? ¿Alguien se fijó en algún otro indicador aparte de la edad? ¿Y en qué se fijó usted? Gracias a todos. quiero ser kasih nueve. Gracias a todos. Espero que pudieran explorar. Tenemos algunas preguntas más para resumir todo esto. Gracias, Eva, por compartir el tablero para terminar aquí el día de hoy pensando sobre lo que le trajo el día de hoy. Queremos saber y queremos saber de ustedes también cuáles son las maneras en que estos datos demográficos podrían informar o adelantar el impacto social positivo, a lo mejor uniendo el indicador que usted vio hoy día o algunos de los ejemplos que vimos como la distribución de edad. Cuáles son algunas de las maneras en que estos datos podrían ayudar a informar o adelantar el impacto social positivo. Siempre puedes responder en el chat también si gusta. Quiero decir que me pareció muy interesante que Tamara señaló que los datos a veces es como una manera de checar o mi percepción o la manera en que yo he experimentado algo es diferente de lo que dicen los datos. Y eso no quiere decir que la perspectiva o la experiencia está incorrecta. Es simplemente diferente o a lo mejor hay algo por detrás de esto que debo explorar más. Me pareció muy buen recordatorio de cómo esto puede ayudarnos a profundizar nuestra forma de pensar. Gracias, Nicole. Veo que Tamara añadió en el chat también me estaba fijando en el ingreso por esto puede justificar aumentar los ingresos en Watsonville, que es una de nuestras metas. Gracias. Gracias. ¿Hay algo más que usted encontró viendo esto, Tamara, que le sorprendió o algo que ya esperaba? No me sorprendió, pero el ingreso medio y en promedio es más bajo en el sur del condado de lo que es en la mitad del condado. Eso era lo que me interesaba ver a mí. A lo mejor teniendo este ejemplo en mente, ¿cuáles son las maneras en que los datos demográficos se pueden utilizar para crear impactos negativos, ya sea con intención o sin intención? ¿Esto es un poquito… pero para explorar la perspectiva opuesta, porque una cosa que quería decir es que… Este es como una foto de este año, pero hay muchos indicadores en la plataforma que le dan tendencias durante el transcurso de los últimos cinco años, y hay algunos indicadores en el tablero que también le dan este patrón, es el cambio de… el porcentaje del cambio de población. Yo no soy experta en la vivienda, pero la vivienda es un tema tan importante en el condado, en el estado. Cuando vemos un indicador como porcentaje del cambio de la población, a medida que la gente se va del condado a diferentes tasas, ustedes pueden ver que está experimentando una disminución en la población, pero no es igual en las diferentes razones. Y me pregunto cómo esto puede afectar a las políticas de vivienda o no tenemos que construir tantas casas porque la gente se está yendo. Pero esto afecta el costo de la vivienda porque los datos se trata tanto de cómo uno enmarca la información y cómo se podría usar de una forma no tan positiva. Gracias. Es tan importante de no verlo en un vacío, pero hay que pensar sobre ello en un contexto más amplio. Estas últimas dos preguntas también están en línea con esto. Queremos saber de ustedes cómo estos datos pueden caer en una narrativa que perpetúan el daño o los estereotipos dañinos. Hay otras maneras que esto pudiera pasar y hacen su trabajo en su experiencia. Algunas maneras en que estos datos pudiera desarrollar una narrativa que pudiera perpetuar el daño o estereotipos dañinos. Yo puedo hablar. Es las diferencias entre el norte y el sur del condado son muy interesantes. Hay una división que se percibe entre el norte del condado y el sur. Esa división puede ser dañina. Gracias, Tamara. ¿Alguien más quiere compartir? Por último, pensando sobre poniendo estos datos a trabajo con integridad para trabajar hacia la equidad y por lo cual estamos aquí el día de hoy. ¿Cómo podemos interrumpir estas narrativas o cómo podemos deshacer estas narrativas? Sabiendo de esta división que Tamara menciona o cualquier otra persona. Es como esta pregunta misma es como todo otro tema en que hemos mencionado en varias diferentes pláticas con un café anterior. Es un área en la cual yo constantemente tengo que checarme cuando estoy redactando informes cuando estamos redactando o aún hablando que es fácil y es un hábito utilizar etiquetas demográficas para describir a la gente. Gente de bajos ingresos o gente de baja educación se vuelve una etiqueta que describe las personas opuesto de las condiciones o los sistemas que están perpetuando las inequidades. Entonces, todos lo hacemos. Estamos entrenados de usar los datos demográficas como adjetivos, pero lo que esto hace sutilmente es reenforzar o perpetuar estas ideas que la gente merece más o merece menos. O que muchas veces se pueden asociar con gente que son menos educados, tienen menos motivación y empieza a crear esta narrativa de quién merece, quién no. Si solo pudieran hacer trabajo mejor, se pudiera cerrar la brecha entre buenos resultados y malos resultados. Es una práctica y una habilidad y un hábito que toma práctica, repetición de pensar sobre cómo usar términos que ponen a la gente primera. Personas que tienen bajos ingresos o personas que tienen ingresos o personas que tienen ingresos menos del nivel federal de pobreza implica menos palabras cuando hay limitaciones de espacio, caracteres. Pero es una manera muy poderosa, muy sutil de describir los datos, que sea respetuoso de las personas de quienes se tratan los datos. Para mí, esto ha sido una de mis de las áreas de crecimiento y reconocimiento que quiero que esto sea un hábito y una habilidad natural en lugar de tener que realmente pensarlo cada vez. Me encanta eso, Nicole. Me encanta eso, Nicole. Gracias. Un tan buen ejemplo. Es lenguaje o términos de poniendo a las personas primeras dentro de las estructuras en que vivimos. No tenemos la opción de hacerlo. Gracias. ¿Eso le hizo pensar sobre cualquier otra cosa a los demás? Estrategias o herramientas que utilizan para deshacer las narrativas dañinas y usar las narrativas más positivas cuando usen los datos demográficos? Yo quiero compartir un ejemplo. Bueno, tocante a lo que dijo Nicole, la experiencia de Nicole de tener que reentrenarse a uno mismo. Yo siento que un poquito puede tener un gran impacto y también está en nuestro canal, nuestros canales de redes sociales. Tenemos estos puntos destacados. Cuando yo redacté este para personas que son mayores de 65 años que están viviendo solos, me fijé en los promedios por región del condado y me fijé que el promedio era 24%, pero de hecho, en el sur del condado era un promedio era más bajo. Así que quería mencionar eso como una fortaleza en lugar de simplemente decir estos son los datos, interpretenlo como guste. Cuando redacté el contenido, cuando redacté el contenido, le pedí a mi amigo la inteligencia artificial, porque yo redacté en un párrafo, pero aún todavía estaba pensando del modo en que estábamos entrenados. Y fue muy útil pensarlo de una perspectiva diferente, viendo como la tasa de vivir solo más bajo en el sur del condado. Quiere decir que el sur del condado está más preparado para apoyar a las personas mayores y que podemos aprender de estos residentes que viven en menos aislamiento. No somos una agencia de servicios, compartimos datos, pero a medida que lo hacemos, siempre estoy tratando de pensar en cómo usar los términos y en este caso me di cuenta de cómo podía, claramente de cómo podía cambiarlos. Ejemplos increíbles, gracias Eva, ya estamos llegando al final, queríamos asegurar que hubiera tiempo para preguntas, alguna pregunta u otros comentarios para añadir. Sí, Tamara. Me pregunto cuáles partes del condado están incluidos en el área del sur del condado y si hay manera que se puede ver eso en el tablero. Está agrupado por códigos postales identificados por el Departamento de Salud. No lo sé de memoria. Estoy tratando de ver una manera de que sea más visible para que puedan ver cuáles regiones están incluidos en cuáles códigos postales porque ahora hay que hacer clic tres veces para hacerlo. Una vez que encontremos una solución para esto, lo voy a mandar en un boletín. Es una pregunta que se nos hace muy seguido. Queremos encontrar una solución para esto. Gracias, Tamara. Y no sé si quería destacar, no sé, Roxanne, si estés todavía en la línea, pero Roxanne es una persona, es una colega de Data Share en la plataforma. Ella ayuda con la plataforma de Data Share del condado de Monterrey para que los que trabajan en el grupo en el área de los tres condados, ellos tienen un tablero igual que nosotros, pero tienen los datos demográficos listados. Gracias por ser parte de esto, Roxanne. Yo sé si hay algunas personas en esta llamada que trabajan regionalmente. Y dice, si quiere decir hola, Roxanne, siéntose libre, pero si no, se lo voy a entregar al equipo para que terminemos. Fue un placer que se unieran esta mañana para este taller. Tenemos otros eventos próximos, que es la rama de aprendizaje de las inversiones de CORE. La semana que entra, tenemos una plática con un café de CORE. Tendremos presentadoras de Walnut Avenue, Centro de Mujeres y Servicios Monarcas, que compartan su trabajo que sobre la respuesta y prevención a la violencia doméstica, porque octubre es el mes de concientización de violencia doméstica. Y el día 12 de noviembre tenemos otra capacitación con DataShare y Core, tratando de hacer esa conexión entre DataShare como es un recurso muy completo en nuestra comunidad y pensar cómo usamos esos datos de diferentes maneras para en nuestra comunidad. Gracias. Vamos a tener algunos invitados en esa de la Universidad de California de Santa Cruz. ¿Cómo cambiamos el poder en la mesa? ¿Cómo usamos datos y análisis para poder hacerlo? Ese va a ser una presentación fascinante y le animamos a que se inscriban para uno o ambos y van a ver más anuncios este otoño y Gisela puso los enlaces en el chat donde se puede inscribir. Queremos agradecerles por estar aquí el día de hoy. Por favor, compartan sus comentarios sobre la sesión de hoy. Puedes cañar el código QR si tiene un teléfono inteligente con la aplicación de cámara, o si no, puede hacer clic en el enlace y contestar la encuesta, ya sea en inglés o en español. Agradecemos mucho que los completen. Queremos saber lo que fue útil para que podamos seguir mejorando. Y también hagamos saber si hay otros temas que le interesen para que podamos programar para futuros eventos. Gracias a todo el equipo, Crystal, Eva, Gisela, Eva, y dar maravillosa interpretación y ayuda de traducción. Nos vamos a quedar en la llamada por un par de momentos a caso de que hayan más preguntas. Pero si gustan, pueden. No se tiene que quedar en la junta para en la junta para llenar la encuesta. Lo puede hacer después y esperamos verle en futuros eventos. Gracias. Gracias.